Ando buscando un ovillo Que del corral se salió, pero ay, ay, ay Tiene la cara morena, como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da El ovillo despuntado de la hacienda de Amobano Pero ay, 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 a más de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, 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 que risa me da Música El ovillo despuntado del fierro del garambullo Pero ay, 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 que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un ovillo Que del corral se salió